Hola, buen día, bienvenidos a otra receta más, el día de hoy vamos a hacer unos ricos nopalitos con un toque de queso que están súper fáciles pero quedan muy deliciosos. Acompáñenme a ver los ingredientes. Bueno, los ingredientes que vamos a utilizar son 5 jitomates rojos, una cebolla y un cuarto aparte, son cebollas pequeñas. Vamos a ocupar un manojito de cilantro y un chile de estos gorditos, grandecitos para si quieres que salga un poquito picoso, si no lo puedes omitir. Vamos a ocupar también queso que es para derretir, yo en este caso tengo el mozzarella y este otro de aquí que lo vamos a rayar. Y pues el ingrediente principal que es los nopalitos, aquí viene siendo casi medio kilo. Entonces vamos a comenzar. Ok, aquí por otro lado vamos a cortar lo que es la cebolla en cuadritos, simplemente vamos a cortar rodajitas y ya después este en cuadritos. Esto es muy fácil pero también es nutritivo y queda muy bueno. También vamos a cortar lo que es el jitomate, también de igual manera en cuadritos pequeños. Así vamos a cortar todos los jitomates en cuadritos. Miren, les voy a mostrar cómo van los, cómo se van cociendo los nopalitos. Todo eso es de pura baba, ok. No le echen nada de agua, ningún tipo de líquido. Todo eso es la baba que ellos sueltan. Y esto va a estar listo hasta que pues quede así lo más seco posible. Ok. Me cabe mencionar que lo debes tener tapadito a fuego medio y que no les debes estar moviendo así. Simplemente se van a secar solitos ahorita. Por otro lado, aquí ya tengo listo el queso que es para derretir. Pueden usar el que ustedes quieran. Yo tenía aquí un poco que me sobró, entonces simplemente lo rayé, ok, para que se funda. Y es todo. Bueno, ahora sí, en un sartén donde tú vas a cocinar tus nopalitos, vas a agregar aceite. En este caso yo estoy usando aceite de oliva. Pero el que tú tengas, vas a poner el aceite que esté bien calientito. Ok. Ya que el aceite está caliente, vamos a agregar lo que es la cebolla. La vamos a dejar que se acitrone perfectamente. Miren, en este momento ya la cebolla tomó su color transparente. Aquí es donde vamos a agregar ahora sí el tomate. Vamos a agregar este todo muy bien y vamos a dejar que el jitomate suelte todo su juguito. Miren ya cómo quedaron de sequecitos. Todavía les faltó un poquitito, pero ya se les consumió toda la baba de estos nopales. Ya casi están listos. Aquí ya está listo el jitomate. Ya entonces en este caso vamos a agregar los nopalitos que yo los enjuagueé un poquitito nada más. Y los escurrí perfectamente. Y ya están listos. Los vamos a integrar perfectamente. Le vamos a agregar un poquito de sal. No tanta porque, bueno, si no le van a poner queso, pues le agregan al gusto, ¿verdad? Pero si le ponen queso, pues no le pongan mucha porque el queso ya trae sal. Aquí le voy a agregar este chilito. Se lo quise agregar así al último porque, como de aquí le voy a dar a mi hija de comer, no quiero que pique tanto. Pero ustedes lo pueden cortar en cuadritos igual que lo demás. Ahora sí llega el momento de la magia. Vamos a echarle el queso que vamos a utilizar. Bien por todo, 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 todo. Y lo vamos a dejar a que se funda completamente. Esto está quedando muy, muy rico, la verdad. Es muy fácil, pero como les comento, es algo muy, muy rico. Y miren como quedó, delicioso. El queso le va a dar un toque muy, muy rico. Miren, ya nada más para que lo sirvan con unos frijolitos, un arroz, con lo que gusten. No, simplemente hacían unos taquitos. Súper rico. Bueno, espero que hagan esta receta y nos vemos pronto. Muchas gracias. Bye, buen provecho.